No sé por qué los demás me miran diferente ¿Qué más me da? Siempre hago cosas que no entienden Vente conmigo y verás cómo te diviertes Nada ni nadie podrá controlar mi tiempo Yo soy así, libre como el viento Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo La estrella soy yo No hay romeos en mi corazón y yo soy Julieta en el castillo Con mi rock and roll te persigo, te atrapo y te lanzo un hechizo Vente conmigo y verás cómo te diviertes De dónde quiero llegar, alcanzar el cielo Yo soy así, libre como el viento Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Y si vas a criticar lo que piensas a mí me da igual Un volar de cristal me dice la verdad Las princesas de mi cuerpo tienen que esperar Yo soy así, libre como el viento Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Yo soy así, libre como el viento Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Yo soy así, libre, libre, libre Quiero gritar que en mi mundo la estrella soy yo Reducción no